Hola a todos y a todas, mi nombre es Elucia Granada, soy alumna de tercero y represento al grupo formado por Fabiola, Andrés, Aimén, Manuel Sánchez y Borja. Hoy en nuestro canal, Ciencia en Femenino, vamos a presentar a Ángela Rey López. Nació en la ciudad de Villamaní el 28 de marzo de 1895. Su interés por la ciencia surgió preocupada por la cantidad de pesos que los niños llevaban a la escuela en el programa. Creó un dispositivo al que se podía añadir la llana mediante bobinas de papel e incluso incorporaba en la parte de atrás. Un dispositivo con el que se podían realizar operaciones y otras cosas. Estudió y realizó su estudio superior en la Escuela de Magisterio de León, donde impartió sus primeras clases de taquigrafía y contabilidad mercantil. Su aportación al mundo de la ciencia fue la creación de la primera enciclopedia. Mecánica precursora del libro digital. Fue una maestra pionera en la enseñanza que revolucionó la forma de educar. Daba clases nocturnas gratis en su academia, para trabajadores y personas con pocos recursos. En 1947 recibió la Cruz de Alfonso X. El Décimo El Sabio. En 1952 la medalla de oro y el primer premio en la Exposición Internacional de Bruselas. Ángela Ruy-Royle murió el 27 de octubre de 1975, con 80 años de edad. Por último, damos paso a guardar imágenes de la científica trabajadora, Ángela Ruy-Royle. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!